Lo que recuerdo es que los traidores, justamente por no venir Ciuxi, entran en la grilla a último momento. Y bueno, son los encargados un poco de cerrar el festival. Y recuerdo, sí, una situación bastante incómoda de estar viendo el show de traidores y un cordón policial rodeando al público. Y bueno, en determinado momento cortan el sonido, ¿viste? Fue algo medio... y terminó bastante mal la cosa. Nuestro show termina porque vemos a unos macacos ahí disfrazados de civil, tirando de las mangueras de las luces en principio. Se cortaron las luces del escenario, ahí di la voz de alerta para la gente y se empezó a armar un tuco bárbaro. Yo me acuerdo que saltamos del escenario hacia abajo, hacia el público, y bueno, se armó un lindo tole tole. Traidores no estuvo invitado a esa fiesta. No salimos en los medios a quejarnos. Y simplemente llegamos a tocar, no sé, de vivos. No recuerdo exactamente cómo. Supongo que una movida de nuestros managers sería. Y bueno, es uno de los... Ahí sí, como artista, es uno de los mejores recuerdos que tengo porque ese fue un show increíble de traidores. ¡Gracias por ver!